Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace dos años yo estaba preocupado y afanado por tener un home studio, que es tener una computadora, un teclado, equipos para poder grabar. Era un sueño para mí. Hoy por hoy lo tengo, pero sabes, si Dios me diera la oportunidad de viajar a mi pasado, y yo poder decirme, Edgar tranquilo, lo vas a lograr, vengo del futuro y lo vas a tener, no te preocupes. Entonces, sabes, eso mismo es la fe, eso es lo que Dios te dice, todo te va a ayudar para bien. Yo voy a cumplir tus expectativas y aún las voy a superar. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. La vida hay que superar muchas cosas y una de ellas es la depresión, la angustia, la soledad. Pero gloria a Dios, porque Jesús nos ayuda en todo momento, en todo lugar y en medio de cualquier circunstancia. Él prometió caminar con nosotros. Oye, sabes, yo no te digo que no te sientas triste, que no te sientas afligido en estos momentos, pero sí, sí puedes. Mira el cielo, mira la grandeza de Dios y Él tiene el control del cielo y de la tierra. Yo estoy seguro que también puede con tu vida, estoy completamente seguro. Simplemente aferra a qué hay. De fe, no te pierdes, ya lo has perdido todo. Un esfuerzo más. Pienso que de esta vez...